El 30% del negocio de Banco Popular procederá del exterior en el corto plazo, según informó Antonio Pérez Martínez, director territorial noroeste y subdirector general del Banco Popular, durante la jornada Cómo abordar los mercados exteriores casos de éxito, organizada por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de la entidad financiera y celebrada en Segovia con la asistencia de más de 140 personas. Pablo Martínez añadió que las pymes representan un porcentaje muy reducido dentro del grupo de empresas que están internacionalizadas. Así hizo hincapié en que el 95% de las compañías que exportan tienen más de 500 empleados, mientras que tan solo el 35% de las pymes lo hacen. Este año esperamos cerrar con crecimiento, con crecimiento tanto en volumen de negocio como en cuota de mercado. En los últimos 18 meses, con los últimos datos que tenemos de cuota, habíamos ganado un 15% en cuota en Castilla y León y en volumen de negocio, principalmente en negocio de crédito a pymes, esperamos cerrar con un crecimiento cercano, neto del 3%. Luego hay que decir también que esperamos cerrar también en el 2014 siendo líderes en crédito SICO por tercer año consecutivo, con una cuota de mercado cercana al 30%. Eso significa que uno de cada tres créditos en Castilla y León los concederá a Banco Popular. El encuentro fue inaugurado por Pedro Palomo, presidente de la Federación Empresarial Segoviana y de la Cámara de Comercio de Segovia, quien manifestó que en su provincia el número de empresas exportadoras se ha triplicado en los últimos 10 años. Todavía no existe un alto grado de internacionalización, aunque se han dado pasos muy avanzados en los últimos años. Si vemos el ranking de empresas exportadoras en Segovia en un periodo de 10 años, diríamos que se ha duplicado. En cuanto a volumen de facturación, pero en cuanto a número de empresas que han participado ya en procesos de internacionalización, diría que la cifra es muy superior. Hay cada vez más empresas interesadas en abrirse a los mercados exteriores y por tanto diría que un tejido empresarial como el de Segovia, con una población en el medio rural, con una densidad de población reducida, hace que todavía tengamos mucho camino por hacer las instituciones como Cámara de Comercio o Federación Empresarial. Pero en todo caso puedo decir que ha aumentado el número de empresas y que además cada vez hay más inquietud por exportar más interés, por internacionalizarse y por tanto estamos en la misma senda que el resto de Castilla y León. Durante la clausura del evento, Alín Lucio Villegas, directora territorial de Comercio y de Dícese en Castilla y León, informó que el valor de las exportaciones de la región hasta septiembre alcanzó los 9.500 millones de euros, al tiempo que señaló que la región contribuye con un 5,4% al volumen de ventas en el exterior de nuestro país. En la jornada, Pablo de la Torre Rodríguez, director de Banca Internacional del Banco Popular, ofreció la conferencia Apoyo a la Internacionalización, donde explicó que el crecimiento de las exportaciones en Castilla y León ha sido inferior respecto al conjunto de España. Yo lo resumiría en tres puntos. El primero, Banco Popular pone a disposición de todos nuestros clientes, especialmente de las pymes, un amplio abanico de oficinas de representación ubicadas en 20 países, para favorecer y facilitar la salida de nuestras empresas al exterior. El segundo punto, Banco Popular pone también a disposición de todos nuestros clientes, a través de sus direcciones regionales y territoriales, un grupo de especialistas en negocio internacional que buscan y ayudan a las empresas a facilitar su salida al exterior ofreciendo los mejores productos y servicios. Y la tercera, un amplio abanico de productos y servicios para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes en sus procesos de internacionalización. En el evento se celebró la Mesa Redonda casos de éxito de empresas de Segovia en los mercados exteriores, con la participación de Miguel Ángel González Rodríguez, director general de ONTES Peninsular, Eduardo Pérez Álvarez, presidente de Electricidad EUFON, y Pedro Ruiz Aragoneses, director general de Pago de Carraovejas, y moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.